No faltó una noche de flanera De pijama feo, de tiempo lleno De sofá con ducha fría y traicionera Con un masaje creado, una copia y te ganas No faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea No faltó una cirugía en tu nombre En nuestro corazón, de toda la cadera No faltó una sábado de Ikea Un viaje de cartón, un despertado de seda Un día recono y una canción abierta Un amor de mañana, no sea donde sea No faltó una noche sin dormir Y un baile del salón en una calle estrecha No faltó de caminar más libre Desencañar el fin sin reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto de caro nos dio al corazón Y sobraron los veinte puñalos Que a veces en la vida hayan derramado Y sobraron los veinte puñalos Y en la vida hayan derramado No faltó una pedidita fe ¿Qué dijimos que no? Nos faltaron un par de señores Tuve cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con un abrazo Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Con un tanto detalle de un fiel corazón Y sobró un poco de señores Que a veces no tiene ningún valor Y tres horas y tres horas Me cae con una deriva por dos Y tres horas y tres horas Y tres horas y tres horas Y sobraron los cuatro finales Queogan con un tiempo del ál Y el señor Y son muchos años Y sobraron los ochuineros Y granderas verán Y un poco de señores Que vienen con un poco de señores Y diez horas y tres horas Y son muchas gracias Y son las cosas Y son las tres horas Te veo, te digo que no